No nacimiento, no es lugar y no es el momento Estoy aquí para compartir, mis emociones y sentimientos Todo lo hago, todo lo que tengo Soy como todo mi mar, mi mero Soy como todo mi mar, mi mero Tiro para atrás, todo lo que vengo Amacate, amacate, amacate Amacate, amacate, amacate Amacate, amacate Amacate, amacate Amacate, amacate Amacate Y mucha vida se basa en el negro Pero si tienes una entradaś Что? Bueno Imbréndiz Amacate 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 ¡Suscríbete al canal!